Poppy Playtime llegará al cine con live action. Bienvenidos a Cinemas News, mi nombre es Alberto Torres y entramos directo con la información. La compañía Legendary estará a cargo de la producción de la cinta después de llegar a un acuerdo con Mob Entertainment para desarrollar el live action de Poppy Playtime. El videojuego tiene como escenario una fábrica de juguetes abandonados de la compañía Playtime Co., popular durante los años 50 por el lanzamiento de una muñeca de porcelana que funciona como mascota de la franquicia, llamada Poppy Playtime. Es un juego en primera persona donde el jugador tiene que sobrevivir y enfrentar a los distintos enemigos que van apareciendo a lo largo de los diferentes niveles. El primer capítulo se lanzó en octubre de 2021 en Steam para Microsoft Windows y fue desarrollado y publicado por la compañía Mob Entertainment y muchos opinan que tiene tintes entre Willy Wonka, Gremlins y Toy Story. Otra de las compañías involucradas en la producción es Angry Films con la experiencia en producción de Don Murphy, quien trabajó con el director Oliver Stone en Natural Born Killers o Asesinos por Naturaleza y en varias películas de Transformers. Actualmente se encuentra en la postproducción de las cintas Faces of Death y Transformers 1. Poppy Playtime y sus personajes ganaron fama rápidamente tanto en YouTube como en Twitch, aunque también se han visto envueltos en la polémica, como sucedió en septiembre de 2022 en Montevideo, donde siete chicos de primaria fueron internados por participar en un reto viral que relacionaron con el videojuego. Después del gran éxito que tuvo Blumhouse el año pasado al llevar a la pantalla grande la franquicia de Five Nights at Freddy's, ¿crees que Legendary pueda lograr igualar el resultado en taquilla con Poppy Playtime? Uno pudiera creer que la polémica en la que se ha visto envuelta la franquicia pudiera afectar, pero también es una realidad que el cine de horror es muy exitoso. ¿Tú qué piensas? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal. Y no olvides que para conocer más del cine debes seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Alberto Torres y nos vemos en el próximo video.